...nosotros, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por el llamado, un gusto de mi parte también. Bueno, doctor, a ver, explíquenos más o menos en qué instancia está esta situación, este hallazgo tan particular que se dio en el Dique de Uyun, ¿tengo entendido? Sí, efectivamente, esto sucedió allá por el 14 de abril. La noticia nosotros la recibimos de la prensa a través de un diario digital y la primera novedad fue que se había hallado un cráneo. Desde que desapareció Telechea han habido muchísimos hallazgos de restos óseos. En todas las instancias se ha prestado atención. Esta no fue justamente la excepción. Y en un principio pensamos que se volvía a repetir un hallazgo de un individuo perteneciente a pueblos originarios. Que eso es una constante en la experiencia de la familia Telechea. Claro. Frustrar alguna expectativa en que, bueno, que lo encontrado tiene patrimonio cultural, pero no tiene valor para la investigación. Hasta que a los días, alrededor de hace 10 días atrás o 12 días atrás, también por la prensa nos enteramos de que el hallazgo obedecería a una persona de reciente data en orden al deceso, al fallecimiento. Y es allí, con esa poca información, que nosotros nos presentamos a la UFI Delitos Especiales, competente en la investigación, y recién allí pedimos que participación, solicitamos participación, ofrecimos la participación del equipo argentino de antropología forense, solicitamos información, y a partir de ahí, al cabo de 3 días o 4 días, fuimos citados a los efectos de darnos justamente esta información, y nos enteramos de determinadas coincidencias que el cráneo obedece a una persona de sexo masculino que tendría una edad entre 50 y 60 años, Telechea desapareció cuando tenía 55 años, y que la data presuntiva de muerte se ubicaría entre los 10 y los 20 años. Luego, en un informe que la UFI Delitos Especiales presentó en la Justicia Federal, donde ya se está alistando la situación para llevar a juicio a 10 imputados, algo que es de dominio público, Bueno, allí aparece una nueva información que es que la data de muerte estaría ubicada aproximadamente en los 50 años, cosa que no saca del escenario, pero bueno, la data de muerte cuando el registro está exclusivamente en materia ósea, es sumamente difícil de precisar, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Bueno, de ahí en más, estamos trabajando con la Justicia Federal, con el Ministerio Público Federal y con la UFI Delitos Especiales, en orden a proponer, como hemos sido auditados y convocados a ellos, prácticas, estudios, puntos de pericia específicos, más allá de los que ya el doctor Adrián Rivero, titular de la UFI Delitos Especiales, ha solicitado al Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, al equipo forense del Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, donde van a pasar los restos para hacer justamente, llevar adelante estas prácticas. ¿Y sería, doctor, un análisis de ADN? Entre otros, un análisis de ADN, obviamente, que para nosotros es central, para nosotros desde la causa telechea, para lo que investiga la UFI Delitos Especiales, hay otro tipo de estudios para determinar la identidad y determinar mayores precisiones. Para nosotros es central ese estudio, toda vez que, obviamente, lo que necesitamos saber desde nuestro interés legítimo es justamente si se trata de telechea. Doctor, ¿el hallazgo del cráneo genera para la familia telechea el hallazgo de la prueba del delito? No necesariamente, pero significa un elemento central en la investigación. Le explico, o intento explicarme por qué digo esto. Bien. El tipo especial de la desaparición forzada de personas prescinde, como no lo hace el homicidio, del cuerpo, para decirlo de una manera, de la prueba central. Bien. Justamente, la desaparición forzada de personas es una creación jurídica destinada a superar o minimizar el mecanismo de impunidad, que es esconder un cuerpo para evitar ser incriminado en un homicidio. Ahora bien, el hallazgo de los restos de Raúl Telechea, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, opera sobre la desaparición forzada, en términos absolutamente positivos en relación a dar con la verdad y hacer justicia. Es muy aclaratorio lo que usted nos dice, doctor, en el sentido de que hay muchos abogados, inclusive mucha gente relacionada al caso, o no tanto, que habla de que los inculpados, en este caso, por la desaparición de Telechea, es muy difícil que tengan sentencia porque no existe la prueba del delito. Entonces, con lo que usted nos dice, nos está aclarando esta situación, que no necesariamente tiene que aparecer el cuerpo. Mire, el tipo penal, si me permite, es muy claro. Es pena con 10 a 25 años a quien privara de libertad a alguien y quien participe en el ocultamiento de la suerte corrida por esa persona. Es un tipo distinto y más grave, y penado más severamente, que el de homicidio. Insisto, justamente se crea el tipo penal en la cultura jurídica occidental, desgraciadamente por las experiencias que se han tenido, sobre todo en el siglo XX, en relación a la desaparición forzada. La desaparición forzada puede terminar en un resultado en el cual la víctima principal aparezca con vida, pero puede terminar en un resultado donde la víctima no aparezca con vida o no aparezca nunca. Y en esos dos casos tenemos el tipo agravado de desaparición forzada, que es cuando la persona aparece, pero muerta, o cuando la persona no aparece. Entonces, eso lo distingue del homicidio. Hay quienes profundizan para esta distinción y dicen, bueno, lo que hay en la desaparición forzada es un homicidio estratégicamente encubierto. Entonces, lo que el tipo penal hace es justamente destruir esa estrategia de encubrimiento que es de esconder un cuerpo. Bien, bien, perfecto. Doctor, estos análisis que ustedes han pedido allí a Mendoza, que ha pedido en realidad el fiscal, ¿en cuánto tiempo ustedes tendrían algún resultado, algún indicio que pueda empezar a quizás a corroborar esta sospecha o estas coincidencias que ya se han encontrado? Yo lo voy a dejar insatisfecho en su inquietud porque a mí me excede. A ver, un ADN en circunstancias de ausencia de dificultad en recuperar el patrón, el perfil genético, en 15 días, sin mayores recursos de sofisticación, entendemos que podría estar. Pero en este caso estamos hablando de una materia inerte, absolutamente inerte o en gran medida, como son los restos óseos, y eso puede tener mayor dificultad. Hoy a la mañana le hubiera dicho, incluso le hubiera dado la incertidumbre de que se pudiera recuperar, porque hay veces que de los huesos no se puede extraer el patrón genético. No obstante, hemos tenido la novedad a través justamente de la consulta con unos antropólogos especialistas y nos dicen que podría ser perfectamente compatible el estado actual del material a simple vista, por eso hablo en potencial, podría ser compatible con la posibilidad de recuperar ese patrón genético. La ventana está abierta. Claro, de allí que existe la posibilidad de generar el estudio de ADN, insisto, en algunos casos no se puede hacer en huesos, para ser claro, pero en este caso podría ser que sí, de acuerdo al estado en el que se ve lo que se ha encontrado. Ahora, ¿qué tiempo vaya eso a demorar? Bueno, no me excede completamente. Yo he mencionado que en corto tiempo uno podría tener un panorama, debería tener un panorama. Entendemos que en 15 días podríamos tener un avance en relación a definiciones del tiempo que puede consumir un estudio o este tipo de dificultades, pero no necesariamente puedo yo determinar, ni creo que alguien pueda determinar a priori ese tiempo. Por otro lado hay otra cosa, los estudios que se han pedido y los que vamos a pedir nosotros tienen que ver con la morfología forense y esos estudios necesariamente tienen que ser previos al estudio de ADN por cuanto alteran el material. ¿Está bien? Los estudios de ADN alteran el material y no debería ser alterado antes de realizar los estudios de la morfología. No sé si eso es claro. Sí, sí, sí. Antes de destruir el material necesario para hacer las prácticas de ADN deben hacerse otro estudio y eso también consumiría más tiempo. Doctor, ¿y por qué es tan importante para la familia telechea el lugar donde se halló el cráneo? Mire, es importante para la investigación, también obviamente es importante para la familia telechea si de lo que se trata una investigación es con hallar lograr llegar la verdad y consecuentemente hacer justicia. Y supongo que su pregunta tiene que ver con la particularidad del de Uyum. No, le aclaro el tema. Le aclaro el tema. Porque se dijo en algunos medios de comunicación y también comentario escuchado de que en ese lugar en algún momento un testigo anónimo dijo que ahí habían enterrado el cuerpo. Por eso digo, si eso coincide y cobra relevancia en este caso. Sí, parcialmente es así, es decir, es absolutamente relevante el lugar del hallazgo, en tanto que en noviembre de 2004 un arrepentido que en este momento es uno de los acusados, de los 10 acusados, ubicó con un croquis hecho con mucha precisión en relación a dónde se practicó la búsqueda. Hay una enorme relevancia porque eso es unos metros, 500, 600 metros más hacia el oeste. Estamos hablando de la desembocadura del río Seco entre el camping de la Universidad Nacional de San Juan y el Palmar del Lago. Sí, sí, sí. A orillas del perilago, en ese lugar, se hizo un rastrillaje con muchísimas irregularidades que luego han sido evidencia de la investigación que se hizo de la causa en sede federal. Incluso hubo allí un rastrillaje subacuo que generó no pocos problemas y ahondó un conflicto que exhibió y que documentó el juez de la causa, el juez provincial de aquel entonces, con el ex jefe de policía, hoy uno de los 10 acusados, en relación a la reticencia en entregar los datos correspondientes al ámbito acuático en el que debía realizar la prefectura naval argentina, esa inmersión. El cráneo se ha hallado 500, 600 metros. Yo les pido disculpas, no debería ser este número porque me escapa con los recursos que tenemos, pero es bastante cercano, entendiendo que el hallazgo actual es en las márgenes del club del Bono Beach, pero en las márgenes desconocidas en aquel momento. Son las márgenes que hoy tiene un clique muy distinto al que cualquier persona de mi edad o de la de ustedes ha conocido, ¿no? Es decir, es infinitamente más chico y esto ha emergido. Eso también me parece importante decirlo porque no es que aparece, obviamente, falta toda una investigación en relación a la aparición, pero los datos a priori que se tienen en relación de las actuaciones policiales indican que turistas en el fin de semana largo, de Semana Santa, caminando por estas nuevas playas largas en la retirada de las aguas, han encontrado algo que les llamó la atención y empezaron a remover y encuentran que es algo que no terminan de, digamos, de sacar y que llaman a la policía o si terminan de sacar, llaman inmediatamente a la policía y ahí es donde se empieza la investigación. Para finalizar mi parte, doctor, ¿qué se sabe sobre la fecha de inicio de juicio? Bueno, la fecha de inicio de juicio depende de varias cosas. El primer factor es que se venza la citación a juicio. Fuimos citados a juicio ya tres veces. El juicio, perdón, la causa es de un volumen en términos de documentación y de antecedentes sumamente importante y muchos de las partes, incluidas el Ministerio Público Fiscal, incluido nosotros los querellantes y varios de los acusados, pidieron prórroga. ¿Está bien? La última prórroga que se ha pedido ha sido por parte de la defensa del ex jefe de policía de la provincia el comisario Miguel González y vence el 9 de mayo próximo, es decir, la semana entrante. Y de allí luego se consumirá un tiempo en proveer a la prueba, en una prueba sumamente compleja y vasta. Y bueno, y luego obviamente la agenda del Tribunal Oral Federal en fijar el inicio del debate oral y público. Bien, perfecto. Muy bien, doctor. Le agradecemos entonces por la comunicación, por esta aclaración. Y bueno, vamos a estar en contacto nuevamente, siguiendo el caso, para saber finalmente si es o no el cuerpo, el cráneo de ser encontrado justamente allí en Uyum, porque bueno, finalmente se podría empezar a resolver una de las grandes incógnitas que tiene la provincia de San Juan. Muchas gracias, doctor. No, el agradecido soy yo. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, creo que ha sido explícito y muy claro el doctor Conrado Suárez.